Vamos a hablar de las novedades editoriales del mes de junio. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí viene otro vídeo de novedades en un mes que me gusta especialmente, la verdad. Vienen un montón de cositas que yo estoy esperando con bastantes ganas. Os tengo que decir que primero voy a echar la vista un poquito atrás porque hay un par de novedades que quiero comentaros que son de mayo, de los últimos días de mayo, que se me quedaron pendientes, que no os comenté en los vídeos pasados porque todavía no habían llegado a mis oídos y no los había apuntado. Y compartir los títulos para ver qué nos parecen, ¿no? El 22 de mayo se publicaron dos títulos que yo tenía ahí pendientes realmente, pero se me pasaron por completo porque no sabía bien la fecha. Por un lado tenemos la ecuación de las almas gemelas de Cristina Loren. Estas son autoras a las que yo sigo la pista y aunque solo he leído un título suyo, me gustó lo suficiente como para querer leer más. Últimamente estamos teniendo publicaciones en español, eso sí, por distintas editoriales, pero creo que acaban de salir dos títulos, este es uno de ellos que salía el 22, otro salía con la editorial Contraluz, que sí que comenté en el vídeo correspondiente, pero este se me pasó que sale con Vera Editorial. Jess es madre soltera y una brillante analista que no tiene ni tiempo ni ganas para el amor, pero cuando descubre que hay una empresa que empareja a personas basándose en su ADN decide arriesgarse. Después de todo la ciencia no miente, o eso pensaba, hasta que resulta que su supuesta alma gemela es el doctor River Peña, un hombre arrogante y testarudo al que Jess no soporta. La ciencia del amor jamás había sido tan complicada. Como veis es una romcom, el estilo de estas autoras, que si las conocéis pues ya os lo esperaríais, que a mí me apetece un montón. Y el 22 de mayo también teníamos otra publicación que se me pasó a comentaros, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que me apetece mucho decirlo, porque es la última publicación que hemos tenido de Duerme Vela. Se llama El Gurja y el Señor de los Martes, de Sad Zeta Hossein. Nos dicen que es una sátira y que tiene humor gamberro en una utopía que no lo es tanto. Un Señor de los Jin se enfrenta a una inteligencia artificial todopoderosa que gobierna la ciudad perfecta. Me ha llamado la atención porque, aunque sigue la estela de otras publicaciones de esta editorial con el tema de los Jin y demás, parece bastante más cerca de la ciencia ficción, con un puntito un poco más original. Cuando Melek Amar, uno de los siete señores Jin, despierta tras milenios prisionero en la montaña de Kanchenjunga, se encuentra con un mundo totalmente diferente. Ahora, los humanos solo pueden sobrevivir en ciudades con sus propios microclimas, y entre todas ellas, Katmandu es la joya de la corona. Una ciudad deslumbrante gobernada por karma, una ia todopoderosa que se convierte de inmediato en el objetivo de conquista de Melek Amar. Un antiguo soldado o gurja, adicto a los pistachos, que reniega de la tecnología y siempre sonríe, se unirá a él, así como Regi, una Jin adolescente que vive en el jardín de los sueños. Este extraño trío de inadaptados se enfrentará a karma y desenterrará los oscuros secretos sobre los que se construyó el paraíso. Y ya para terminar con los olvidados del mes anterior, el 31 de mayo se publicó Linaje Ancestral de Adrian Tchaikovsky en la editorial Red Key Books. Y me apetecía decirlo también porque creo que para las amantes de la ciencia ficción es un notición y os va a apetecer mucho. Un mundo gobernado por la magia. Un expedicionario espacial perdido en un planeta lejano. Un relato a dos voces en el que fantasía y ciencia ficción se unen de forma magistral para crear una historia épica. Linés, cuarta hija, es una princesa rebelde menospreciada por su madre. Ahora el reino se ve amenazado por un terrible demonio que está sembrando el pánico y el horror allí por donde pasa. Su madre, la regente, no da crédito a sus advertencias, pero ella está decidida a derrotar al monstruo. Para ello invocará el antiguo pacto con el ancestro Nirgoth, el gran hechicero que habita en la torre de la cima de la montaña. Pero Nir no es un hechicero y tiene prohibido ayudar a las gentes del lugar. Además, sus conocimientos científicos le dicen que no puede tratarse de un demonio. Sin embargo, todo esto se viene abajo cuando una princesa guerrera llama a su puerta para pedirle ayuda, convencida de que su magia puede salvar su mundo. Y ahora sí, pasamos ya a las novedades de junio. Os tengo que decir, porque ya está pasando demasiadas veces como para no advertiros, por si acaso le dais importancia a esto, que las fechas que os digo están sujetas a cambio porque yo busco la información, pero las editoriales muchísimas veces, muchas más de las que podría parecer a simple vista, cambian la fecha de publicación muy cerca de esta misma fecha. Así que es imposible decir a ciencia cierta si va a ser real la fecha que yo os digo. Hay algunas editoriales que normalmente coinciden más con sus primeros anuncios y hay otras que no paran de cambiar la fecha hasta que ya, digo, no llega casi la semana del lanzamiento. Así que tened en cuenta que estas fechas no son del todo fiables, no las marguéis a fuego. Lo que sí es que la mayoría se van a publicar en este mes, aunque incluso haya algún título que luego salta de mes. Hay alguno que de hecho que os voy a mencionar. Os lo quería advertir, ¿vale? Esto no lo voy a estar diciendo en todos los vídeos, pero es que últimamente no lo estaba comentando y después no para de haber cambios. Por esto también os digo siempre que si os interesa el tema de novedades, me podéis seguir por Instagram porque allí yo intento compartiros las novedades que se van publicando en su día de publicación y ahí sí que hago todas las correcciones de las que me doy cuenta en el momento para anunciárosla en el día indicado. Dicho esto, empezamos con junio, con el 1 de junio para ser exactos. Y lo primero que tengo por aquí es la muerte de Kressley Cole. Y os lo pongo porque es la segunda parte de las crónicas arcanas que empezaban con La Emperatriz, un libro que ya os comenté en el vídeo de novedades correspondiente. La verdad es que a mí es una colección que me apetece mucho porque me llamaba la atención con su publicación en inglés. Voy a recordar la sinopsis del primero. Puede salvar el mundo o destruirlo. Evie Green lleva una vida de ensueño hasta que un suceso apocalíptico destruye su pueblo. Para luchar por su vida y encontrar las respuestas que tanto ansía, deberá unirse a un antiguo compañero de clase, Jack DeVoe. Jack, con su actitud desafiante y su sonrisa engreída, es todo lo opuesto a ella. Evie es consciente de que no puede confiar del todo en él, pero ¿será capaz de resistirse a su sonrisa? Una antigua profecía ha empezado a cumplirse y Evie no es la única que está desarrollando habilidades especiales. Un grupo de jóvenes medirá sus fuerzas en la batalla definitiva entre el bien y el mal. Sin embargo, no está muy claro quién pertenece a cada bando. Pasamos a la siguiente novedad del 1 de junio. Yo le tengo el ojillo echado, la verdad, porque es una autora que el primer contacto con ella me ha gustado mucho. Quiero seguir leyéndola y este es el primero de una nueva colección de la autora. Estamos hablando de Jennifer Lynn Barnes. Igual no os acordáis de quién es esta mujer. Pues es la autora de la trilogía de Una herencia en juego. En español tenemos ya esta trilogía completa publicada, pero la autora en inglés tiene bastantes libros ya lanzados. Y este es el primero de otra de sus colecciones de misterio, que si no me equivoco tiene ya cuatro publicados, así que si tiene éxito supongo que nos irá viniendo y se llama The Naturals. Todavía no he encontrado una sinopsis en español oficial de este libro, así que os voy a dar una un poco de aquella manera, pero para que sepáis un poco de qué va esto. Casi de 17 años tiene un don natural a la hora de leer a las personas. Poniendo juntos todos los pequeños detalles puede decirte quién eres y qué quieres, pero no es una habilidad que se haya tomado muy en serio hasta que el FBI viene a buscarla. Han comenzado un programa clasificado que usa adolescentes excepcionales para resolver los más infames casos que siguen abiertos y necesitan la ayuda de Kasi. Lo que no sabe es que hay más en riesgo que unos homicidios sin resolver. Es enviada a vivir con un grupo de adolescentes cuyas habilidades son tan inusuales como la de ella. Este día también tenemos la publicación de Los misterios de la taberna Kamogawa, de Isashi Kasiwei, en la editorial Salamandra. Me ha encantado porque nos empiezan diciendo que Los misterios de la taberna Kamogawa es una de las novelas más apetitosas que vas a leer jamás. Una historia llena de ternura sobre una pareja de detectives formada por el padre y la hija de Kamogawa Sokudo, un restaurante escondido en Kioto que siempre está lleno. El éxito entre la clientela radica en que este dúo singular se ha especializado en preparar exactamente el plato que el público anhela y recuerda de su pasado y no es capaz de reproducir o encontrar. Y lo hacen investigando la historia de la persona en cuestión. Kamogawa Kojisi y su padre Nagare, antiguo detective, escuchan las confidencias de sus comensales que anhelan revivir un momento mágico y recrean los platos cocinados por sus seres queridos en una novela deliciosa en todos los sentidos. El 1 de junio tenemos también El nuevo mundo de Ariana Godoy, que es la segunda parte de la colección Almas perdidas. El 1, recordemos que era La revelación, que os comenté también en su momento hace muy poquito, están saliendo muy rápido. Es novela de vampiros, así que yo la tengo fichada, pero estoy esperando a ver alguna opinión de la que me fío un poquito. Os recuerdo la sinopsis del primero, La revelación. Ella es un vampiro convertido, él es un vampiro pura sangre, ella aún se aferra a su humanidad, él es un asesino frío. Sus mundos son completamente diferentes, son enemigos naturales. ¿Qué pasará cuando sus caminos se crucen? ¿Y si para ella él es la clave para descubrir la verdad? Y por último, el día 1 de junio tenemos El último verdugo de Tony Hill. Aunque parezca imposible, un asesino en serie está justiciando a sus víctimas con un garrote vil, el mismo instrumento usado por los verdugos siglos atrás y considerado la máquina de matar más cruel jamás construida. ¿Por qué recurre a un método tan macabro? ¿Qué tienen en común los muertos? ¿Por qué elige lugares especiales de Barcelona para abandonar los cuerpos como si la ciudad fuera una parte importante de su mensaje? Cuando la doctora Lena Mayoral, una prestigiosa criminalista con un pasado turbulento, recibe el encargo urgente de bucear en la mente del psicópata, no puede imaginar hasta qué punto se complicará la investigación ni los peligros a los que tendrá que enfrentarse. Mientras aumenta el número de cadáveres y bajo una creciente presión mediática, Lena se irá obsesionando con un asesino que cada vez más parece estar jugando con ella una partida a vida o muerte. Vamos a pasar al 5 de junio y empezamos con uno de los títulos que yo más estoy esperando de las novedades de este mes, que os llevo además comentando desde hace mucho, mucho tiempo, más de un año, que es el motel Sundown de Simone St. James. Yo llevo esperando este título en español desde que fue uno de los más votados en la categoría misterio de los premios de Woodridge y dando la matraca con él y por fin lo vamos a tener. Upstate, Nueva York, 1982. En toda ciudad de dimensiones modestas como Fell, en el estado de Nueva York, existe un motel como este, el Sundown. Hay gente que se aloja en él cuando va de paso, es gente de fuera que se dirige a otro lugar, un lugar mejor. Pero otros son gente de la localidad, gente que acude allí para guardar sus más oscuros secretos. Viv Delaney trabaja en el Sundown como recepcionista de noche, pues necesita dinero para mudarse a la ciudad de Nueva York, sin embargo se da cuenta de que allí está pasando algo extraño. Está decidida a averiguarlo, aunque ni se imagina qué. Paso un poco de largo por la supuesta publicación de Rencor, de Gianrico Carofilio, pero no he encontrado ni más información ni sinopsis traducida, así que simplemente os lo dejo mencionado. Por otro lado, el 5 de junio tenemos un nuevo libro de Nora Ephron, que es una autora a la que yo nunca he probado, pero que cada vez está más en mi radar. Miquel, de Mikey F, habla muchísimo de ella y nos está dando ganas a todas, yo creo. Y la verdad es que este título a mí me ha llamado especialmente. Se llama No me gusta mi cuello. Antes de la sinopsis nos referencian algunas citas que a mí me han gustado. Cómo nunca te cases con un hombre del que no te gustaría divorciarte. Cualquier cosa que no te guste de tu cuerpo a los 35 años te producirá nostalgia a los 45. Si un zapato no te vale en la zapatería, nunca te valdrá. En esta obra rebosante de prácticos consejos y desenfadada sabiduría, la famosa escritora y cineasta Nora Ephron comparte sus recuerdos y se sincera sobre los temas más variopintos con su habitual sentido del humor y su inconfundible voz. Ephron nos habla de su experiencia como madre y el síndrome del nido vacío, del precio de vivir en su adorada Nueva York, de su paso por la Casa Blanca como becaria, del amor tras un divorcio, de cuánto odia su bolso, de envejecer, del tinte de pelo, la cinta de correr, las cremas que prometen milagros pero que no logran hacer desaparecer las arrugas de su cuello. Y de aquí pasamos a Una tumba con vistas de Peter Ross. Es un libro sobre cementerios, así que entiendo que es un libro que es para determinado nicho. ¿Quiénes son los muertos marginados de Londres y por qué David Bowie es su ángel de la guarda? ¿Cuál es la extraordinaria verdad sobre Phoebe Hessel, que se disfrazó de hombre para luchar al lado de su amor y llegó a vivir en los reinados de cinco monarcas? ¿Por qué un cementerio de Bristol es el lugar perfecto para las bodas de los góticos? Todos estos dolorosos misterios y muchos más tienen respuesta en Una tumba con vistas, un libro para cualquiera que haya paseado alguna vez por un campo de lápidas torcidas y se haya preguntado por las vidas y las muertes de quienes yacen debajo. Así que abre la puerta oxidada, aparta la hiedra y echa un vistazo al interior. Yo necesito este libro. Volvemos a la ficción con Siete santos sin rostros de MK Love. En la ciudad de Ombracia, los desfavorecidos tienen serias dificultades para sobrevivir, porque los santos y sus discípulos gobiernan de forma aterradora e injusta. Tras el asesinato de su padre a manos de los soldados de Ombracia, Rosanna está dispuesta a hacer lo que haga falta para vengarse de ese sistema corrupto, experimentar con sus poderes como discípula de paciencia, unirse a la rebelión y enfrentarse al chico que le partió el corazón. Al ser el capitán más joven que ha habido nunca en la guerra del palazzo, Damián es alguien de quien se espera fuerte y determinación, además de servir a los santos con absoluta devoción. Pero tres años luchando en una guerra interminable han dejado en él cicatrices más profundas de lo que le gustaría admitir, y miedo a enfrentarse a la chica que dejó atrás. Ahora un asesino amenaza a los ciudadanos de Ombracia, y a pesar de que el número de víctimas no para de aumentar, en el palazzo prefieren ignorar este problema, hasta que aparece el cadáver de un discípulo. Damián y Ros deberán unirse para encontrar al asesino. Y mientras recorren los rincones más peligrosos de Ombracia, descubrirán algo aún más siniestro. La oscuridad se cierna sobre ellos y el tiempo se acaba. ¿Serán capaces de salvar la ciudad de un mal tan poderoso que amenaza con destruirlo todo en su camino? Yo es que con junio tengo un problema porque quiero muchos de los títulos que se publican este mes. Pasamos a Mujer Equivocada de Mercedes Rosende. Úrsula está insatisfecha, demasiado fea, demasiado hambrienta, demasiado sola. Su vida no transcurre en absoluto como le gustaría. Su hermana es más guapa, su vecino más feliz y quién puede mantener eternamente una dieta de sopa de verduras. La misteriosa llamada de chantaje que recibe, informándola de que su marido ha sido secuestrado y pidiendo un millón de rescate, la sacará de ese estado. Aunque hay un detalle, Úrsula no tiene marido, pero su insaciable curiosidad por la vida de los demás le impide revelar la confusión. Así descubre su talento criminalista, que la lleva a una aventura tan extraña como grandiosa. Es que los quiero todos, o sea, ¿os dais cuenta de que tenemos un problema? Si compartís mis gustos, os aviso que en este vídeo vamos a pasarlo mal. Pasamos a una publicación de Quaterni Editorial, El Diablo Toca la Flauta, de Seisi Yokomizo. Un enigmático asesino pretende acabar con el clan Tsubaki, una familia de aristócratas venida a menos. El detective King Daichi deberá detenerle antes de que lo consiga. Quaterni creo que tiene otras publicaciones ya de este autor y creo que del mismo personaje. El bizcón de Tsubaki, sospechoso de un envenenamiento con cianuro que conmocionó a Japón, el caso Tenguin Do, se suicida tras dejarle a su hija una carta de despedida que comienza así. Perdóname, no puedo seguir soportando esta vergüenza y deshonra. Si el secreto que me llevó a la tumba se hiciera público, la reputación y el prestigio de nuestro clan caerían hasta los infiernos. A partir de ese momento comienzan a sucederse los crímenes en el entorno de la familia. Cada vez que alguien es asesinado, suena de fondo El Diablo Toca la Flauta, una melodía compuesta por el propio bizcón de. El siguiente es La glándula de Ícaro, de Ana Starobinets, publicado en Impedimenta. Llama la atención porque Ana Starobinets ya tuvo muchísimas críticas súper positivas con las anteriores publicaciones que hemos tenido en español. Es una autora a la que yo tenía muy pendiente pero que he ido dejando porque también debe ser bastante dura de leer. Vuelve la maestra rusa de la ciencia ficción tras Tienes que mirar, que fue uno de esos títulos que digo que tuvo tanto éxito cuando se publicó aquí en España. Un híbrido entre Black Mirror y Samantha Sebulin que se ha convertido en un clásico del género. Una operación quirúrgica que extirpa el impulso sexual masculino. Un tren que nos devuelve a cualquier punto del pasado. Un invento genético que acerca a la vida eterna. La glándula de Ícaro es una distopía que roza peligrosamente lo real, donde la ciencia es solo una excusa para abrir en canal a sus protagonistas y revelar sus engranajes. La obra de Starobinets es puro horror lírico. Esta colección de relatos está repleta de pesadillas que amenazan no solo con cumplirse, sino con ser realidad en el momento en que se lena. Bueno, ya nos lo han dicho la frasecita de marketing, para cualquier fan de Black Mirror pues tiene muy buena pinta y en general si os gustan los relatos creo que es una autora a la que hay que dar oportunidad y esto lo digo también para aplicármelo yo misma. Que tenemos también el ritual de Marina y Sergei Diasenko. A lo largo de los siglos un clan de poderosos dragones magos realiza un ritual de iniciación en que rapta y devora a una hermosa doncella. Sin embargo, en esta ocasión la princesa Yuta no es una bella y frágil damisela, sino una joven llena de ingenio y arrojo que no se va a quedar de brazos cruzados. Por su parte, el dragón Armand lleva a cabo el secuestro, pero en realidad no le ve sentido a la sangrienta tradición y sufre por no poder cumplir con los mandatos de sus antepasados. Mientras los dos esperan a un valiente caballero que resuelva la situación, empiezan a compartir momentos juntos. Pero es posible que la salvación nunca llegue. ¿Lograrán librarse de las cadenas de las convenciones y encontrar la felicidad? Y terminamos este día con Torre del Alba, la sexta entrega de la saga de Trono de Cristal de Saraje y más que os anuncié ya el mes pasado, pero es uno de esos títulos que se ha ido retrasando. En cualquier caso, como es una sexta parte, no os voy a leer la sinopsis, simplemente os doy la información, se retrasó. En un momento está anunciado para este día, pero veremos si se hace realidad. Vamos a pasar al 6 de junio, que no os puedo decir que vengan menos cargadito porque también hay cosas muy interesantes. Primero nos vamos a una romcom que se llama Escrito por Cualquiera, de Lauren Cake. Lo que ella desconoce sobre el amor daría para escribir un libro. A Lainey las cosas le van realmente bien. Tiene una exitosa carrera como editora de novelas románticas y un compromiso matrimonial con un hombre que cumple los 99 requisitos de su detallada lista. ¿Qué más podría pedir? Pero entonces le llega la oportunidad de su vida, trabajar con la mismísima Noah Callaway, la autora a quien considera su mayor inspiración en el amor y en la vida. Lo único que tiene que hacer para obtener el ascenso con el que siempre ha soñado es resolver el bloqueo literario de Noah. Fácil, ¿verdad? Pero hay un motivo por el que nadie ha visto nunca a la misteriosa autora y ese motivo sacudirá el mundo de Lainey y hará que se cuestione todas sus creencias. Y cuando finalmente lance sus 99 requisitos por los aires, puede que descubra que el amor, sea quien sea quien lo escriba, puede ser igual de dulce. Vamos con un libro que está teniendo súper éxito fuera y que lo va a tener aquí también. Os lo digo desde ya, que es My Lady Jane, o bueno, Mi Lady Jane, creo que lo van a traducir, de Cynthia Hunt, Brody Aston y Jodie Meadows. Son tres autoras. La cómica, fantástica, romántica y completamente cierta historia de Lady Jane Grey. Lady Jane Grey tiene 16 años, está a punto de casarse con un completo desconocido y se ha visto envuelta en un pérfido complot para robarle el trono a su primo, el rey Eduard. Pero esa es la menor de sus preocupaciones. Está a punto de convertirse en reina de Inglaterra. ¿Qué podría salir mal? Y de estas dos novelas que tiran hacia lo romántico y que yo también quiero, pasamos a otro de misterio que también llevo mucho tiempo esperando. Os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, podéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme un poquito más, formar parte de la comunidad, acceder a todo el contenido exclusivo y al club de lectura. Tragedia en Villa Rosato de Rachel Hawkins. Rachel Hawkins es una autora a la que yo tenía muchísimas ganas que nos trajeran en español, aunque esto es un poco de trampa porque en realidad ya tenemos alguna obra suya en español, lo que pasa es que publicada bajo un seudónimo que es Erin Sterling, con el que publica otro tipo de libros, pero bajo su nombre Rachel Hawkins publica Thriller y Misterio y yo tenía muchísimas ganas de realmente cualquiera de sus títulos, así que me vale. Este es uno de los últimos y os cuento. De niñas, Emily y Chess eran inseparables, pero con los años ese vínculo se ha ido desgastando a causa de las exigencias de la vida adulta. Así que cuando Chess sugiere hacer un viaje de chicas a Italia, Emily no duda en aceptar, ansiosa por recuperar ese lazo con su vieja amiga. Villa Aestas, en Orvieto, es ahora una casa vacacional de lujo, pero en 1974 era conocida como Villa Rosato. Aquel verano fue alquilada por la infame estrella del rock Noel Gordon, quien, desesperado por recuperar la chispa creativa, invita al músico Pierce Seldon, a su novia y a su hermanastra a unirse a él. Pero ello desencadena una serie de sucesos que llevan a Mary, la novia de Seldon, a escribir una de las mejores novelas de terror de todos los tiempos, a Lara, su hermanastra, a componer un álbum, y que acaban con el brutal asesinato de Pierce. A medida que Emily indaga en la complicada historia de la villa, comienza a sospechar que hay algo más detrás de la historia de aquel fatídico verano de 1974. Que quizás el asesinato de Pierce no fue solo una historia de sexo, drogas y rock and roll que se fue de las manos, sino que pudo haber ocurrido algo mucho más siniestro, y que tal vez la respuesta se encuentre en los icónicos trabajos de Mary y Lara que nacieron aquel verano. Cuando los secretos comienzan a salir a la luz, Emily se da cuenta de que la historia tiene una curiosa forma de repetirse y tal vez ese verano Villa Rosato reclame una nueva víctima. Tengo que avisar que por lo que he oído de este libro no es exactamente un thriller, o sea, tiene un ritmo más calmadito y probablemente uno de los fuertes que vayamos a encontrar es esa ambientación en la villa, tiene dos hilos temporales y vamos viendo a través de la narración la historia del pasado que os habéis visto en esta sinopsis y la de las chicas en el presente. Y para este día nos quedan dos y son dos importantes también porque el siguiente nos lleva a Jennifer Armentrout, que sabéis que es una de las autoras más superventas que tenemos ahora mismo en el mundo de la fantasía y es que empieza una nueva saga, por lo que he podido ver, que es la saga Covenant. El primero es mestiza. Sabéis que esta autora se dedica sobre todo al romance paranormal y creo que esta saga va por el mismo camino. Y como es el primero, pues os puedo leer la sinopsis, porque es que de esta autora salen tantas partes de sagas que nunca realmente os puedo leer una sinopsis, pero hoy sí. Los hematoi nacen de la unión entre mortales y dioses. Los puros, hijos de los dos hematoi, poseen poderes divinos. Pero los mestizos, fruto de la unión entre hematoi y humanos, no corren la misma suerte. Solo tienen dos opciones, ser entrenados como centinelas para cazar y matar daimons o convertirse en criados al servicio de los puros. Alexandria es mestiza y preferiría arriesgar su vida luchando que desperdiciarla limpiando inodoros, aunque de todos modos puede terminar viviendo como los pobres. Hay varias reglas que los estudiantes del Covenant, la academia donde se entrena a los centinelas, deben seguir. Alex tiene serios problemas con todas ellas, especialmente con la más importante, las relaciones entre puros y mestizos están prohibidas. Desafortunadamente, ella está enamorada de Aiden, una puesto sangre pura. Pero ese no es su mayor problema, mantenerse con vida el tiempo suficiente para graduarse en el Covenant y convertirse en centinela sí lo es. Si no cumple con su deber, se enfrenta a un futuro peor que la muerte o la esclavitud, convertirse en un daimon y ser perseguida por Aiden. Y eso sería horrible. Vamos con el último de este día, que también es una rom-com, en este caso creo que un poquito más juvenil. Mejor que en las películas de Lynn Painter. Liz Bugsbaum siempre ha sabido que Wes Bennett, su vecino, no tiene madera de novio. Podría parecer que es el candidato perfecto para sus fantasías románticas, pero lo cierto es que Wes solo ha demostrado ser un auténtico incordio desde que eran niños. Wes fue quien puso una rana en su casa de muñecas y el monstruito que escondió la cabeza decapitada de un gnomo de jardín en su pequeño intercambio de libros vecinal. Diez años después, Liz está en su último año de instituto. Es un momento que debería estar plagado de metas e hitos dignos de la gran pantalla y necesita la ayuda de Wes. Michael, el chico por el que lleva colada toda la vida, acaba de volver a la ciudad y desgraciadamente ha hecho muy buenas migas con Wes. Lo que significa que, si Liz quiere que Michael por fin se fije en ella y con suerte la invite a ir al baile de fin de curso, necesita a su vecino. Pero mientras Liz y Wes empiezan a conspirar para conseguir su objetivo, ella se sorprende al descubrir que en realidad le gusta pasar tiempo con él y mientras continúan acercándose, Liz deberá reexaminar todo lo que pensaba que sabía sobre el amor y replantearse sus propias ideas de cómo debería ser un felices para siempre. Pasamos al 7 de junio, donde hay uno que yo también llevaba bastante tiempo esperando, porque es la nueva publicación de Holly Jackson. Holly Jackson es la autora de lo que creo que hasta ahora es trilogía, que es asesinato para principiantes, desaparición para expertos, seguro que sabéis cuáles son. Y en este caso viene con una nueva publicación que nada tiene que ver con estos títulos y que se llama Five Survive. Nunca la amistad fue tan mortal. 6 amigos, un viaje y un único objetivo, sobrevivir. En las vacaciones de primavera, 6 amigos deciden hacer una ruta por carretera. Ellos, una camper y kilómetros por delante. Ese será el viaje de su vida. Pero cuando su furgoneta sufra una avería en medio de la nada, en una zona sin cobertura y alejada de cualquier zona habitada, descubrirán que no ha sido un accidente. Alguien les acecha. Alguien que exige saber un secreto que uno de ellos esconde y que está dispuesto a matar por él. Y este día tenemos también Solitario, de Alice Osman, que sabéis que es la autora de Herstopper. Me llamo Victoria Spring. Me gusta dormir y escribir en mi blog. El año pasado, antes de que sucediera todo lo de Charlie y las solicitudes de acceso a la universidad y entraran a formar parte de mi vida, tenía amigos. Pero las cosas han cambiado. Y mucho. Ahora solo tengo a Michael Hoden y la web de Solitario. Pero no tengo ni idea de lo que intentan desde esa web y Michael no me importa lo más mínimo. Para nada. De verdad. Pasamos al 8 de junio. El 8 de junio tengo apuntados dos títulos. Uno de ellos es Maresi, de María Turtsaininov. Perdóname. Solo se permiten mujeres y niñas en la Abadía Roja, un refugio del abuso y la pobreza. Maresi, una novicia de 13 años, es feliz allí y segura bajo la protección de la madre. Cuando los peligros del mundo exterior persiguen a la joven ya y al espacio sagrado de la Abadía, Maresi ya no puede esconderse detrás de sus libros y rutinas. Debe actuar. Las mujeres y niñas de la Abadía deberán usar todos sus poderes y conocimientos ancestrales para combatir a los hombres que quieren destruirlas. Y Maresi deberá enfrentarse a sus miedos más profundos y oscuros. Y el segundo título es otro que yo llevo fichando desde hace muchísimo tiempo y que por fin vamos a tener, que es El amor a muerto de Ashley Postol. Florence Day escribe por encargo para una de las autoras interromántica más prolíficas de la industria, pero tiene un problema. Tras una ruptura terrible, ha dejado de creer en el amor. Para ella está muerto y enterrado. Y de esto Florence sabe mucho, porque tiene un don que le permite ver fantasmas desde niña. Cuando su nuevo editor no acepta darle una prórroga para su última entrega, Florence se prepara para decirle adiós a su carrera, pero justo entonces recibe una llamada sobre otra despedida que la obliga a volver a casa. Y aunque Florence espera encontrarse su pueblo natal casi como lo dejó, se lleva a una sorpresa cuando un fantasma inesperado la sorprende en la puerta de la funeraria familiar. Para ella el romanticismo ha pasado a mejor vida, pero lo mismo le ha sucedido a Benji, su editor, y su asunto sin resolver hará que Florence se cuestione todo lo que siempre ha creído sobre las historias de amor. Vamos al día 12 de junio y empezamos con La pequeña tienda de los corazones felices de Ali McNamara. Kate está en el séptimo cielo. Todos sus sueños parecen haberse hecho realidad desde que abrió su pequeña tienda de artesanía en San Félix, una idílica ciudad situada en la costa de Cornualles. Un día, mientras trabaja en la tienda, encuentra algo sorprendente. Una historia de amor que se remonta a décadas atrás, contada a través de preciosas pinturas e intrincados bordados. Con la ayuda de Jack, el dueño de un negocio de arte cercano, pronto descubrirá quiénes fueron Clara y Artie. Pero durante las largas veladas que pasan sumidos en sus investigaciones, Jake y Kate se dan cuenta de que sus vidas tienen inquietantes similitudes con las de los dos amantes. ¿Acaso podrían ser ellos los que remediaran una injusticia del pasado? ¿Tendrán sus historias un final feliz? Este día tenemos la publicación también de la nueva novela de R. F. Kuang, que sabéis que es la autora de Babel que tanto éxito está teniendo. Se llama Amarilla. ¿Qué daño puede llegar a hacer la envidia en el mundo editorial? Era de suponer que las autoras Jun Haiwar y Atenea Liu iban a alcanzar juntas el estrellato. Ambas se graduaron a la vez en Yale y publicaron su primer libro el mismo año. Pero pasado el tiempo, Atenea ha triunfado en varios géneros literarios y Jun no ha conocido aún las mieles del éxito. Así que cuando Jun, es testigo de la muerte de Atenea en un horrible accidente, actúa de forma impulsiva. Roba la obra maestra que Atenea acaba de terminar, una novela sobre las contribuciones de los trabajadores chinos tanto en Gran Bretaña como en Francia durante la Primera Guerra Mundial. En fin, con lo que ha pasado, ¿qué más da si Jun le hace algún retoque a la novela y se la manda a su agente literaria? ¿Y qué si permite que su nuevo editor le haga firmar la novela como Junipersong, un seudónimo tan étnicamente ambiguo como su nueva foto de autor en la solapa? ¿Esta historia tan importante no merece ser contada independientemente de quién la cuente? Eso cree Jun y la lista de los libros más vendidos del New York Times parece darle la razón. Pero Jun no puede huir para siempre de la sombra de Atenea y las evidencias comienzan a amenazar el éxito robado de Jun. Jun está a punto de descubrir lo lejos que es capaz de llegar con tal de proteger su vergonzoso secreto y mantener el éxito que cree que merece. De aquí pasamos a Galerna, de Perú Cámara. Un joven y sagaz forense se enfrenta a la cara más siniestra de San Sebastián en una tormentosa noche de investigación y persecución sin tregua. Una llamada nocturna interrumpe la relativa tranquilidad del forense Aitor Inchaurraga. Han encontrado un cadáver en el peine del viento y él, el novato del Instituto Anatómico, debe hacerse cargo. En el exterior se abre paso la Galerna. Las difíciles condiciones meteorológicas y la ausencia de compañeros experimentados en los que apoyarse dificultan su tarea. La Archancha lo tiene claro, la muerte ha sido accidental. El cuerpo no muestra señales de violencia más allá de las contusiones provocadas por las sacudidas del mar contra las rocas. Sin embargo, un minúsculo detalle levanta las sospechas de Aitor. Junto al veterano Otamendi y la bióloga Marina Eva, Aitor inicia su propia investigación. A lo largo de una noche y con las agujas del reloj y el implacable temporal pisándoles los talones, la búsqueda de la verdad les revelará una cara desconocida de la ciudad de Anostiarra. El siguiente que os menciono en realidad es reedición, pero me ha hecho especial ilusión porque era un libro que yo tenía en mis listas de deseos y que últimamente no estaba disponible. Se llama La estafadora de Janelle Brown. Nina solo roba lo que otros no echan de menos y solo a quienes pueden permitírselo. Esto es lo que va a pasarle al próximo millonario que se cruce en el camino de Nina. Cuando la velada que acaban de compartir se convierta en un vago recuerdo y él coja sus maletas Louis Vuitton para una escapada con sus amigos de la jet con botellas de Don Perignon y trajes de Versace, ella aparcará una furgoneta frente a la mansión vacía de su nueva presa. Usará los códigos de la alarma que ha conseguido la noche anterior y se llevará algunas piezas. Podría robarle más, pero no lo hará. Seguirá sus propias reglas hasta que su situación cambia de repente. Ahora necesita mucho más dinero. Su próxima víctima no será desconocida. El siguiente es No te despiertes de Liz Lauler. Lo peor no es lo que te ha sucedido, lo peor es que nadie te cree. Cuando Alex Taylor abre los ojos se da cuenta de que está tumbada en una mesa de operaciones. No recuerda nada, así que está segura de que debe tratarse de un accidente. Por suerte es doctora y le tranquiliza saber que pronto sus compañeros la ayudarán a reconstruir lo sucedido. Solo hay un problema, la persona que se encuentra frente a ella no es un médico y la obliga a tomar una decisión aterradora. Cuando se despierta de nuevo se encuentra a salvo pero muy confundida. A medida que van surgiendo los primeros recuerdos de lo ocurrido, Alex decide contarlo. Pero nadie está dispuesto a creerlo. Le dicen que todo es fruto de su imaginación, una pesadilla a consecuencia de un accidente. Marginada por sus compañeros, su familia y su pareja, Alex está a punto de aceptar que ha perdido la cabeza por completo, hasta que conoce a otra víctima. Después tenemos La casa de los sueños de Rosani Sokci, que este de nuevo es un título que se ha visto retrasado porque yo creo que ya os lo había mencionado. Pero bueno, aquí lo volvemos a tener, a ver si esta vez sí que sí. Érase una vez un hombre que creía en los cuentos de hadas, se casó con una bella y misteriosa mujer llamada Índigo. Él era un estudiante fascinado por los mitos, ella la heredera de una gran fortuna. Se intercambiaron regalos e historias y creyeron que vivirían felices para siempre jamás. Y a cambio de su amor, Índigo consiguió que su novio le prometiera algo que jamás husmearía en su pasado. Pero cuando Índigo se entera de que su tía se está muriendo y se ve forzada a acudir junto con su pareja al hogar en el que pasó su infancia, la casa de los sueños, comienzan las tentaciones de romper la promesa. Porque en las extravagantes habitaciones y los polvorientos pasillos de esa decadente mansión merodea la sombra de otra chica, Azure, la mejor amiga de Índigo cuando era niña, que desapareció de forma repentina. A medida que la casa va revelando los secretos de la mujer, su marido deberá elegir entre la realidad y la fantasía, incluso si al hacerlo pone en peligro su matrimonio o sus vidas. Con el siguiente empezamos la trilogía aquí en España de Sangre del Edén, de Yuli Kagawa. La sangre inmortal es el nombre del primero. Lo único que motiva a Allison Sekimoto a sobrevivir es su odio hacia ellos, los monstruos que tratan a los humanos como ganado. O eso pensaba hasta la noche en que muere y se convierte en lo que más odia, un vampiro. Obligada a huir de su ciudad, Ali debe hacerse pasar por humana para unirse a un grupo de peregrinos en busca de una leyenda. Un lugar que podría tener una cura para la enfermedad que acabó con la mayor parte de la civilización y creó a los rápidos, criaturas sedientas de sangre que amenazan a humanos y vampiros por igual. Y pronto Ali tendrá que decidir por qué y por quién merece la pena morir. Otra vez. Vampiros, obviamente yo estoy interesada. Y terminamos este día con La intrusa de Elise Friedman, que en este caso me ha llamado mucho la atención la frasecita de marketing porque dice que es para fans de Sucesion, que es la serie de HBO que yo estoy viendo actualmente. La intrusa te envuelve en una compleja y retorcida red de codicia, mentiras y violencia. Te dejará boquiabierto. Cuando el multimillonario Ed Shortside, de 76 años, comienza a salir con Kelly, su enfermera de veintitantos, Alana, la hija menor de Ed, empieza a recibir decenas de mensajes de sus hermanos, instándola a ayudarlos a proteger a papá de la joven intrusa. Alana sabe que Teddy y Martin no quieren defender a su padre, sino su fortuna. Alejada durante mucho tiempo de su privilegiada familia, ella es una madre soltera trabajadora y tiene cosas mucho más importantes de las que preocuparse. Pero cuando se anuncia la boda de Ed y Kelly, los hermanos de Alana consiguen involucrarla en su plan para quitar de en medio a la cazafortunas. Kelly, sin embargo, resulta mucho más astuta de lo que habían supuesto y Alana se ve envuelta en una trama cada vez más peligrosa, llena de secretos, intrigas y traiciones. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar sus hermanos para mantener su estatus? Pasamos al 13 de junio. Tenemos Noctem, la ciudad de los muertos, de Alisa West. Grace siempre ha querido ser bailarina, desde que se asomó por primera vez a las ventanas de la compañía Nier North Ballet. Hija de trabajadores pobres e inmigrantes, Grace queda fascinada por la elegancia de la danza. De modo que cuando se queda huérfana, se refugia en el ballet. Varios años después, Grace está a punto de convertirse en la nueva primera bailarina de la compañía, aunque empieza a darse cuenta de que tal vez cumplir su antiguo sueño no constituya el triunfo que imaginaba. Es entonces cuando Grace atrae la atención de un enigmático mecenas, un tal La Rosa, y se da cuenta de que quizás el mundo no sea tan pequeño ni limitado como temía. ¿Pero quién es su misterioso mecenas y qué quiere de ella? A medida que Grace comienza a desvelar los secretos de La Rosa, descubre que puede haber otra forma de alcanzar la trascendencia que siempre ha anhelado. Y el siguiente que tenemos este día es de la autora que os mencionaba antes, Rachel Hawkins, que también publica con seudónimo. Y aquí tenemos esta novedad bajo su seudónimo, Erin Sterling, que es la segunda parte que yo estaba esperando tantísimo de Mi Ex y Otras Maldiciones. Se llama La Maldición del Beso. Wynne Jones está más que satisfecha con su vida en Graves Glen. Ella, junto a su madre y su prima, ha formado un nuevo y poderoso aquelarre. Regenta una exitosa tienda de artículos de brujería y ha empezado a entrenar a algunas brujas jóvenes de la ciudad. A medida que Halloween se aproxima, solo hay un problema y tiene nombre y apellidos. Jewellyn Wells Penhalow. No puedo ser más fan de que estos libros estén todos ambientados en Halloween. Wells ha regresado a Graves Glen para restablecer la conexión de su familia con la ciudad, que fundaron, y también para empezar una nueva vida tras años de ser un hijo obediente en Gales. Cuando abre su propia tienda justo enfrente de la de Wynne, pronto descubre que puede conseguir más de lo que imaginaba siendo su competencia. Cuando la pugna profesional da paso al terreno personal y desemboca en un apasionado beso, ambos deciden mantenerse alejados el uno del otro, convencidos de que ha sido solo una coincidencia fruto de la magia. Pero cuando un misterioso aquelarre de brujas llega a la ciudad y los poderes de Wynne empiezan a disiparse, ella y Wells deberán trabajar juntos para descubrir qué quieren esas brujas y cómo pueden restaurar la magia de Wynne antes de que sea demasiado tarde. Y terminamos este día con una rom-com que también nos hace muy felices a todas las lectoras del género, que es el nuevo título en español de Tessa Bailey, El amor no tiene planos. La familia de Georgette Castle regenta la mejor empresa de reformas de la ciudad, pero ella prefiere ganarse la vida como animadora de fiestas infantiles. Es la pequeña de la familia y quizás por eso nadie la toma en serio, pero está decidida a que eso cambie. Quiere impulsar su negocio, renovar a fondo su armario, salir más y dejar de suspirar por Travis Ford. Pero alcanzar la mejor versión de sí misma implica afrontar la realidad. Georgie nunca ha tenido una cita. Nadie invita a la bromista del grupo a pasar una noche de sexo desenfrenado. Quizás si la gente pensara que está inmersa en una torrida aventura amorosa no la verían solo como la hermanita que trabaja haciendo reír a los niños. ¿Y quién mejor para ayudarla a acabar con esa imagen que la estrella del deporte más famosa de la ciudad? Travis Ford era el jugador de béisbol profesional más atractivo de la liga hasta que una lesión acabó con su carrera. Ahora intenta olvidar sus días de gloria, pero ni siquiera puede cruzar la calle sin que alguien le recuerde sus mejores momentos o haga alguna broma al respecto. Y luego está Georgie, la hermana de su mejor amigo que ya no es ninguna niña. Cuando ella le propone un plan disparatado, que finzan salir juntos para impresionar a su familia y ayudarlo a él a encontrar un nuevo trabajo, Travis hace. ¿Qué daño podría hacer? Ni que fuera algo real. Pero la chica a quien Travis solía fastidiar de pequeña es ahora una mujer divertida y vital. Y no hay nada de falso en lo mucho que le gusta. ¿Sabéis lo que me gusta a mí? Un fake dating, así que pues también la quiero. Vamos al 15 de junio, que os prometo que tampoco se va a quedar atrás. Empezamos suavecito con Ciudad sin sueño, de Rebecca Schaffer. En Newman, la ciudad que nunca duerme, no hay sueños, solo hay pesadillas. Desde hace unos años una extraña enfermedad se ha extendido entre la población. Cualquiera que se quede dormido y sueñe despertará convertido en aquello que más lo aterroriza. Los monstruos resultantes son tan diversos como los miedos de cada ciudadano, desde criaturas deformes en su apariencia, cuya mente y sentimientos sigue siendo humanos, hasta seres espantosos que causan masacres y arrasan lo que encuentran. Esto último es lo que aterra a Ness desde que hace 8 años su hermana mayor se convirtió en una araña gigante que devoró a su padre. Ness no sabe qué le produce más miedo, si el peligro de que alguna otra pesadilla la asesine o el de acabar como su hermana. Pero si fuera poco a sus 19 años, Ness no tiene familia, trabajo ni nadie que se preocupe por ella. Esa es la razón de que se aferre a su puesto en la Sociedad del Alma en reposo, una dudosa organización que puede o no ser una secta. Sin embargo, la cobardía de Ness tiene un coste y el director de la secta en la que vive está a punto de echarla tras un incidente en el que su actitud pone en peligro a sus conciudadanos. Para demostrar su valía, Ness consigue que le encarguen lo que debería ser un trabajo sencillo para la organización y el encargo le explota en la cara. Literalmente. Enredada en las secuelas de un atentado en el que han perecido cientos de personas y cuyos únicos supervivientes son Ness y un joven vampiro que quizá planeé chuparle la sangre, Ness hará todo lo posible por sobrevivir, averiguar quién está intentando matarla y detener la conspiración criminal que empieza a intuir antes de perder lo único que le queda, su vida. También tenemos Más allá de la broma de Julia Prats. La ambiciosa Lara, su novio Miguel y Raúl, su mejor amigo, son los reyes del instituto. Aunque no todo es como parece y nadie lo sabe mejor que Paula, la antigua mejor amiga de Lara, o Malena, la chica a la que le han estado haciendo la vida imposible, o Alex, que ha entrado a este curso. Como eres nuevo, puede ser que alguien quiera bajarte los humos. También puede ser que tus compañeros te gasten alguna broma. Incluso una broma de muy mal gusto. Lo que no suele pasar es que aparezcas muerto esa misma noche. Una broma es una broma, ¿verdad? Tenemos también el chico de arriba de Mary Jen. Ruby Graham tiene dos pasatiempos favoritos, la lectura y salir con su mejor amiga Amber. Las dos chicas son polos opuestos, pero en eso radica su amistad. Bueno, en eso y en que Amber es la única otra adolescente de su edad en el edificio. Hasta que llegan los boots. El entusiasmo y la curiosidad de Ruby por sus nuevos vecinos se disipa de golpe cuando Ken Woods, el hijo mayor, arruina uno de sus preciados libros al tirarle encima un cubo de agua. Enfurecida, Ruby se promete a sí misma odiarlo por toda la eternidad. Pero no es tan fácil odiar a Ken, y cuando el amor llama a la puerta de Ruby, también lo hacen los celos, las mentiras, las traiciones y los secretos. Ahora Ruby deberá decidir entre la verdadera amistad o el verdadero amor. Y ahora sí que sí, vamos con lo gordo de este día. ¿Cómo matar a tu familia? De Bella Mackey. Sabéis que ya llevaba esperando este título así durante ya un tiempo. Os presentamos a Grace Bernard, hija, hermana y asesina en serie. Grace lo ha perdido todo y no se detendrá ante nada para vengarse. Cuando Grace Bernard descubre que el padre millonario que la abandonó ha ignorado las llamadas de auxilio de su madre moribunda, jura venganza y se propone matar a todos los miembros de su acaudalada familia. Así que hace una lista de nombres y decidida a tacharlos todos, se lanza en una misión despiadada para hacer justicia y en el proceso convertirse en la única heredera de la fortuna de los Artemis. Su plan es perfecto y confía en salirse con la suya sin mayores problemas, pero siempre hay variables que una no puede controlar, sobre todo cuando hablamos de matar. De aquí pasamos al nuevo título en español de P. Jelly Clark, que se llama Los tambores del Dios Negro. Una novela de aventuras ambientada en una Nueva Orleans steampunk. Trepadora quiere abandonar las calles de Nueva Orleans, donde ha vivido largo tiempo sola, luchando por sobrevivir. Desea levantar el vuelo y para lograrlo ha trazado un plan que implica asegurarse una plaza a bordo de la ladrona de medianoche, la famosa aeronave contrabandista. Trepadora sabe que solo lo conseguirá si se gana la confianza de su capitana, Anne Marie, y la oportunidad se le presenta al descubrir que un científico aitano ha sido secuestrado, y que su rapto guarda relación con los tambores del Dios Negro, una poderosa y mítica arma. Pero ese no es el único secreto que Trepadora custodia. Cuando era una niña, Oya, la diosa africana del viento y la tormenta, depositó en ella sus poderes. Desde entonces, Oya es una parte intrínseca de ella, y ahora la diosa tiene sus propios planes para Trepadora y Anne Marie. Y después de esto tenemos Hook, de Emily Massintyre, el retelling más oscuro y delicioso de Peter Pan. Desea venganza, pero a ella la desea todavía más. James ha tenido siempre un único objetivo, acabar con Peter Michael, su enemigo. Un día, la hija de Peter, Wendy, de solo 20 años, entra en el bar de James y este ve la ocasión. La seducirá y la utilizará para vengarse. Parece el plan perfecto, hasta que todo empieza a desmoronarse. De pronto, James tiene que encontrar al traidor que se esconde entre los suyos y su plan de venganza se complica cuando Wendy empieza a ser mucho más que un peón en su juego. Wendy siempre ha estado protegida del mundo por su padre, tan frío como adinerado. Pero una noche espontánea con amigas desemboca en una relación amorosa intensa y adictiva con el problemático James. Wendy sabe que James es peligroso, pero no puede evitar desearlo. Y a medida que la relación se intensifica y descubre más cosas sobre el turbio mundo en el que se mueve, ya no sabe si se está enamorando del hombre al que conoce como James o del monstruo al que llaman Garfio. Y me ha llamado la atención porque tiene un aviso explícito de que no es infantil lo juvenil. Y terminamos el día 15 a lo grande, si es que se puede decir esto después de todo lo que os he contado, con Un crimen con clase, de Julia Seals. Que yo sepa es título debut de la autora, pero se ha tenido muchísimo éxito y creo que ya se ha asegurado que va a haber adaptación al cine. Un crimen a puerta cerrada con Echos de Agatha Christie y Jane Augustine. Beatrice Steele guarda un oscuro secreto. Está obsesionada con el asesinato. No con el acto de cometerlo, sino con el acto de resolverlo. Beatrice Steele, del pequeño municipio de Swanshire en la campiña inglesa, nunca ha encajado en la definición de una verdadera dama según el estricto código de conducta que allí rige. No sabe coser ni tiene talento para la música. Vive sin sobresaltos junto a su madre, cuya única obsesión es conseguir un buen partido para sus hijas junto a su padre, un bromista sin remedio y junto a sus dos hermanas menores. Sin embargo, Beatrice guarda un secreto. Sueña con resolver casos de crímenes reales sobre los que lee en el periódico e incluso ha llegado a cartearse con un inspector de Londres. Si alguien se enterara de su extraña afición, Beatrice sería considerada un bicho raro y sería expulsada para siempre de su respetable círculo social. Cuando un misterioso detective caído en desgracia se deja ver sin motivo en Swanshire durante el gran baile de otoño y el soltero de oro con quien su madre quiere casar a otra de sus hijas, Luisa, se desploma en medio del salón, Beatrice intuye que están atrapados con un asesino y que es la oportunidad perfecta para resolver el crimen. De verdad que yo cuando os pongo hype en las novedades de un mes es porque de verdad os voy a hablar de títulos que es que sé que vais a querer. Lo siento en el alma, que nadie se estrese. Tenemos tiempo para ir conociendo poco a poco todos estos títulos, tenéis tiempo para irme dejando a mí investigarlos y haciendo una selección de cuáles pueden ser luego mejores de verdad. Pero la emoción de que simplemente esto existe y vengan y hablemos de ellos, yo ya estoy feliz. Venga que en el 19 de junio tenemos un pequeño respirito. Tenemos Siega de Almas, que es el segundo de la saga de La Última Bruja, de Rena Warren. El primero era Reina de Almas. Vamos a recordar un poquito la sinopsis del primero, por si acaso vemos que nos interesa porque la verdad es que yo tampoco me acuerdo muy bien, aunque os lo comenté cuando se publicó. Ambientada en un mundo inspirado en cuentos de vudú y magia popular, el debut de Rena Warren es el comienzo de una emocionante saga sobre una joven atrapada entre dioses monstruos y la maldición del poder. Bueno, venga. Igual no es un descansito, igual también hay cosas interesantes. Descendiente de un linaje de poderosos hechiceros, Arra anhela su propia magia. Sin embargo, falla en el ritual para obtener la magia de sus ancestros y no está a la altura del legado de su familia. Bajo la mirada de desaprobación de su madre, la sacerdotisa y vidente más poderosa del reino temen nunca ser lo bastante buena. Pero cuando los niños del reino comienzan a desaparecer, Arra está lo suficientemente desesperada como para recurrir a un ritual prohibido y peligroso. Si no tiene magia propia, tendrá que comprarla, intercambiando años de su propia vida. El poder prestado de Arra revela una traición de pesadilla y una marea creciente de oscuridad que amenaza con consumirla a ella y a todos los que ama. Después tengo apuntado la oferta de matrimonio de Mimi Matthews, que es una novela romántica de estas que llaman Clean Romance, nombre que... Pero bueno, para que nos hagamos una idea de que es así más tranquilita y probablemente de época. Elena Reynolds haría lo que fuera por escapar de su vida en Londres, incluso aunque eso signifique irse hasta la abadía de Greyfriar, en el norte de la costa de Devon, y casarse con un completo desconocido. Sin embargo, Justin Thornhill, excapitán del ejército, puede ser cualquier cosa menos un héroe romántico. Y eso a pesar de que no le falta atractivo. Justin ha pasado las dos últimas décadas construyendo su fortuna y luego encerrado en una prisión de la India en la que lo torturaron. Busca a alguien que le ayude a relacionarse con la gente del pueblo, que lleve la casa y que le acompañe en la cama. En definitiva, necesita una esposa y para encontrarla, lo mejor que se le ocurre es poner un anuncio de matrimonio. La unión de la pareja promete estar exenta de pasión. Sin embargo, cuando el pasado de ella le acecha, hará algo para ponerla a salvo y cuando el suyo lo aceche a él. También tenemos este día la publicación de una antología que a mí me ha llamado mucho porque me gusta la selección que parece que han hecho y además tiene pinta de ser bastante bonita. Cuentos macabros, que lo publica V Books. El hombre muerto y el escuerzo, de Leopoldo Lugones, por ejemplo, Explora el miedo a lo desconocido. El extraño, de Lovecraft. La casa del juez y el entierro de las ratas, de Bram Stoker. El almohadón de plumas y el infierno artificial, de Horacio Quiroga. La mosca verde, de Emilia Pardo Bazán. Y La cita, creo también, de Pardo Bazán. Y El monte de las ánimas y El gnomo, de Becker. No sé si habrá alguno más, pero bueno, así he visto más o menos la selección y os estoy dejando por aquí la edición para que veáis que me ha llamado la atención. Creo que puede ser interesante para coleccionar. Y terminamos este día con otro libro que también porque es la nueva publicación, esta vez sí, de este mes de junio, de Duerme Vela, que nos trae La reina legítima, de Zen Shou. Que es no la segunda parte, pero sí algo del mismo universo, según tengo entendido, de El hechicero de la corona, que es que lo tengo por aquí. Así que, bueno, pues como comprenderéis, también me llama la atención. Y además, es que también es súper bonito. De este no os voy a leer la sinopsis porque yo sí que he echado un ojillo y ya digo que, aunque creo que no es continuación como tal, sí que comparte universo y comparte también algún personaje. Al menos he visto que uno. Y como no sé si el simple hecho de saber qué tal le ha ido ese personaje puede ser algo que prefiramos no saber si no hemos leído esta, pues no os lo comento de momento. Vamos con el día 20 de junio en el que tenemos Ciudad de Bronce, de Sanon Sacra Borti. La vida en las calles del Cairo en el siglo XVIII es implacable incluso para los ladrones, embaucadores y estafadores de más talento. En medio de los bulliciosos mercados, los marginados de la ciudad sobreviven como pueden, timando tanto a caudalados nobles otomanos como a invasores extranjeros. Sin embargo, bajo este mundo nuevo yacen historias antiguas, historias sobre yins y espíritus, sobre ciudades ocultas bajo las arenas siempre cambiantes del desierto. Lugares llenos de encantos, deseos y riquezas, en los que la magia invade las calles y flota en el aire como el polvo. Muchos ansían una vida colmada de maravillas, pero Nari no. Nari sabe que las habilidades que emplea para sobrevivir no son más que truquitos y juegos de manos que nada tienen que ver con la magia. Le gustaría marcharse del Cairo algún día, pero tal y como se suele decir, cuidado con lo que deseas. También vamos a tener el libro de Gothel, de Mary McMain. Todo el mundo conoce el cuento de Rapunzel en su torre, pero ¿has oído la historia de la bruja que la encerró allí? Halways siempre ha vivido bajo la sombra de su madre, Eda, una mujer que haría cualquier cosa para proteger a su hija. Por sus extraños ojos negros y sus aún más extraños desmayos, la gente del pueblo rehuye a Halways, y el único consuelo que encuentra son las historias que le cuenta su madre sobre brujas que roban niños, príncipes con piel de lobo y una antigua torre oculta en la niebla, donde las mujeres encuentran refugios y son lo bastante valientes para buscarla. Entonces, Hedda muere y Halways queda desamparada. Ya no hay nada para ella en el pueblo, así que emprende la búsqueda de la legendaria torre de la que le habló su madre, un lugar llamado Gothel, donde Halways conoce a una sabia mujer dispuesta a cuidar de ella. Pero Halways no es la única que busca refugio allí. También es el asilo de una chica llamada Rika, que guarda un secreto que la iglesia lucha por mantener oculto. Un secreto que revela un universo oscuro de antiguos hechizos y nobles asesinos tras el mundo que Halways siempre ha conocido. Y por último, un título del que ya os he hablado en varios vídeos, un duelo con el Lord de los Vampiros de Elis Koba, que es la tercera entrega de la colección que empezó con un trato con el rey de los elfos. En la noche de la luna de sangre, el Lord de los Vampiros debe morir. El puesto de Florian en la aldea de los cazadores es venerado, ya que sus habilidades arman y protegen a los cazadores de vampiros. Sabe cuál es su lugar y es una fiel servidora del maestro de los cazadores y de su comunidad, hasta la noche de la luna de sangre, hasta que su hermano está muriendo a manos de Rubán, el Lord de los Vampiros. En un intento por defender su hogar a toda costa, Florian lucha contra el Lord Vampiro, dispuesta a perder su vida si eso significa arrebatársela a él. Pero Rubán no quiere quitarle la vida, la quiere a ella. Tras ser secuestrada y llevada al castillo vampírico, Florian adquiere un compromiso de sangre con el Lord de los Vampiros, ahora está ligada en cuerpo y mente a su peor enemigo. Pero Rubán no es el ser desalmado que ella creía y Florian descubre la verdadera naturaleza de los vampiros. No son monstruos sin conciencia, sino un pueblo orgulloso, incomprendido y torturado por una antigua maldición. El 21 de junio tenemos nueva entrega también de La chica del Zodíaco, la tercera parte, de Andrea Izquierdo. Os recuerdo por si os apetece de qué va esta colección, leyéndose un poco el de la primera. Ana va a casarse con el hombre de sus sueños, o eso parece, porque se da cuenta de que no es el futuro que ella quiere. Decide huir de su familia y encontrarse a sí misma. Ana tiene dudas, de fiesta con sus amigos de su cubre, que su ex, Carlos, parece haber pasado página demasiado rápido. Una de su grupo va de lista y le dice que es normal, que es lo que pasa cuando eres Aries y te vas con un libra. Ana está harta. Tomará por fin las riendas de su vida con un experimento único. 12 meses, 12 signos, 12 chicos. Es hora de demostrar que el Zodíaco es un invento estúpido y el amor no depende de las constelaciones. ¿O sí? Y también tenemos El olvido más dulce, de Daniel Lory. Elena es una romántica conocida por su dulce carácter, en un entorno que es muchas cosas menos sencillo. Ha sido la hija predilecta, la niña bonita en una familia de la mafia. A Nicolás Ruso su fama le precede, tan atractivo como peligroso. Es el futuro cuñado de Elena, pero todo cambiará cuando sus miradas se crucen por primera vez. Él representa todo lo que Elena odia, pero también aquello que más anhela, siempre cerca, diciéndole lo que ha de hacer, despertando sentimientos y sensaciones, hasta ahora desconocidos para ella. Pero todo el mundo sabe que, aún en un mundo ideal, nadie se enamora de un hombre así, ¿verdad? Pasamos al 22 de junio, en el que tenemos Amor para novatos, de Irene Franco. Una noche de agosto, Vega conoce a un chico en la discoteca. Entre ellos, la química fluye desde el primer momento. Nico es guapo, sexy y divertido, pero el hechizo se rompe cuando ella descubre que el muy idiota tiene novia. Por suerte, el curso está a punto de arrancar y Vega se muda a Madrid con sus dos mejores amigas para empezar la universidad. Lo tiene todo planeado y está dispuesta a vivir la experiencia al máximo. Sin embargo, por los pasillos de la facultad se topará con una sorpresa, alguien a quien pensaba haber dejado atrás, Nico. Entre encuentros fortuitos en clase, charlas en voz baja en la biblioteca y horas muertas en la cafetería, ambos se darán cuenta de que no pueden dejar de pensar el uno en el otro y que lo que surgió entre ellos aquella noche de verano no ha desaparecido. Se atreverán a dar un paso más, será Vega capaz de confiar en él, que viene a continuación, que es la teoría del amor de Ali Hasselwood, que bueno, pues todas las lectoras de la autora la estamos esperando como locas, así que seguro que ya sabéis que venía, pero pues aquí la tenemos, ya la podemos anunciar, estamos felices. Dos físicos rivales chocan en una vorágine de disputas académicas y relaciones falsas. Las múltiples vidas de la física teórica Elsie Hannaway han acabado atrapándola. De día es profesora adjunta, se afana en corregir exámenes y enseñar termodinámica con la esperanza de algún día conseguir la titularidad. De noche complementa su inexistente sueldo ofreciendo el servicio de ser una novia falsa, lo cual lleva a cabo con éxito gracias a sus habilidades para caerle bien a la gente y encarnar cualquier versión de sí misma que necesite el cliente. Lo cierto es que es un trabajo estupendo hasta que el Elsie-verso que tanto le ha costado construir se viene abajo. Jack Smith, el hermano arrogante e irritantemente atractivo de su cliente favorito, resulta ser el físico experimentalista sin corazón que arruinó la carrera de su mentor y minó la reputación de los teóricos a nivel mundial. Y ese mismo Jack Smith, que es quien dirige el departamento de física del MIT, se interpone ahora entre Elsie y el trabajo de sus sueños. Ella está dispuesta a poner en marcha una guerra de sabotaje académico. ¿Pero qué son esas miradas tan largas y penetrantes? ¿Cómo es que cuando está con él no tiene que ser una versión diferente de sí misma? ¿Creer en la órbita de un experimentalista conseguirá que por fin ponga en práctica todas sus teorías sobre el amor? Yo ya sé que esta autora igual no es para todas, pero las que la amamos, la amamos con devoción. Así que, bueno, va a ser un mes muy feliz. También tenemos el elevador de Central Park de Luzmila Ramis. ¿Cuál es el mejor lugar para trazar un plan de espionaje? El malhumorado Sean Silver no tiene nada en común con la impulsiva Preswen Ellis. O tal vez sí. Cuando se quedan atascados en el elevador del lujoso edificio obsidiana, una rápida enemistad se forma entre ellos. Sin embargo, esa extraña coincidencia los obliga a trabajar en equipo para resolver un misterio que podría cambiar la vida de ambos para siempre. Si quieren tener éxito, deberán aprender a lidiar con sus diferencias, y en ese camino quizás descubran que muchas veces aquello que rechazamos es exactamente lo que mejor nos complementa. Y este día también tenemos el lanzamiento de al menos la primera de las reediciones de Juego de Trono, que son así de bonitas, pero pues son los mismos libros que ya nos hemos leído todos. Pero bueno, van a relanzar todos los tomos con estas ilustraciones preciosísimas, así que ahí lo tenéis. El 26 de junio tenemos tres cositas. Una solo os la menciono porque de nuevo es un cambio de fecha para el regreso de Moriarty de Brittany Cavallaro. Os hablaba de este libro en el vídeo de novedades del mes pasado, simplemente ha cambiado la fecha, parece ser que no se vio ese lanzamiento y nos lo han vuelto a reorganizar para el 26 de junio. Veremos a ver qué ocurre. Tenemos también este día Más allá del fin del mundo de Amy Kaufman y Megan Spooner, que es el segundo de El otro lado del cielo. Así que os voy a leer la sinopsis de la primera parte. Yo tengo que decir que me interesa sobre todo por Amy Kaufman, pero que en realidad lo que yo quiero leer de esta autora es otra saga. No me voy a liar aquí, pero creo que va a venir próximamente, así que tengo como un poco de hype con esto. Un mundo fantástico en el que la magia y el destino contrastan con prodigios futuristas. El príncipe North vive en el cielo, a bordo de una ciudad que se mantiene en el aire gracias a la más avanzada tecnología. Nim es la encarnación de una diosa en la superficie y se encarga de proporcionar respuestas y esperanza. Las vidas de North y Nim se cruzarán de repente. Unidos por una terrible profecía, deberán embarcarse en una misión para salvar a sus pueblos a la vez que lucharán por no sucumbir a la atracción prohibida que comienza a surgir entre ellos. Este día tenemos también la tercera parte de unos libros que a mí me interesan porque sale El legado de Jade, de Fondalí. Yo me voy a estar próximamente leyendo el primero de esta trilogía y le tengo muchísimas ganas. Creo que me va a encantar. Así que no os cuento mucho más porque pronto os voy a hablar muchísimo de estos libros. Pero bueno, para quien ya esté inmerso en la lectura de la trilogía, pues ya tenemos aquí la tercera parte que creo que cierra ya. El 27 de junio solo tengo apuntado una cosa porque es que tenía que mencionarla, pese a que a mí interesar, interesar, pues no me interesa. Pero tenemos la publicación de La Condesa, de E.L. James, que es la autora de 50 sombras de Grey. Ah, bueno, espérate que esto es una segunda parte, que es que yo igual no me acordaba o iba a pasar por alto la primera parte de esto. Es la segunda parte de Mister, una apasionada historia de amor. He buscado la sinopsis del primero que era Mister. Vamos a cotillear a ver de qué va esto. Londres 2019. Maxim Trevelyan siempre ha disfrutado de una vida fácil. Gracias a su innegable atractivo, su entorno aristocrático y su riqueza jamás ha tenido que trabajar y pocas veces duerme solo. De pronto todo cambia cuando la tragedia estalla y Maxim hereda el título nobiliario, la fortuna y las propiedades familiares, pero también muchas responsabilidades que deberá afrontar y para las que no se siente del todo preparado. Sin embargo, su mayor desafío es luchar contra el inesperado deseo que le despierta una enigmática joven que acaba de llegar a Inglaterra, sin más equipaje que un peligroso y turbulento pasado. Desconfiada, bella y con un don para la música, Alesia se convierte en un atrayente misterio, y el anhelo de Maxim se transforma en una pasión que jamás antes había sentido, y a la que no se atreve a poner nombre. ¿Pero quién es Alesia de Maki? ¿Puede Maxim protegerla de las amenazas que la acechan? ¿Y qué ocurrirá cuando ella descubra que él también ha estado ocultándole sus propios secretos? Y bueno, vamos a cerrar este vídeo de novedades con el 28 de junio, en el que solo tengo apuntado un título, pero creo que es un título muy interesante, que yo llevo siguiendo un tiempo y ha tenido muy buenas críticas fuera. Se llama Anatomía, una historia de amor, de Dana Swart. Edimburgo, 1817. En una época en la que la mayor meta de las mujeres es casarse, el sueño de Hassel Sinek es convertirse en cirujana. Jack Currer sobrevive expoliando tumbas y vendiéndolas en una ciudad en la que el riesgo de morir en cualquier esquina es muy alto. Cuando a Hassel se le niega la posibilidad de formarse como médico, hace un trato con el renombrado médico según el cual, si consigue prepararse ella sola para el examen de ingreso, podrá estudiar en la universidad. Para ello necesita cuerpos con los que practicar y Jack será la solución. Pero él tiene otros problemas, sus amigos están desapareciendo y la sombra de una plaga mortal empieza a asolar Edimburgo. Hassel y Jack trabajarán juntos para descubrir qué está ocurriendo, al tiempo que nace en sus corazones un sentimiento para el que no estaban preparados. Yo a este título le tengo también muchísimas ganas, así que me parece el broche perfecto para cerrar este mes increíble y este vídeo de novedades. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis apuntado cositas interesantes, que me dejéis en comentarios como siempre qué os ha parecido y cuáles títulos os han llamado más la atención y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!